¡Cos soy un firestarter! ¡A ver, mueran unos cuantos! ¡Ahí está! ¡Buena explosión! A mí solo me quedó mono, tío. Ahora que me venga una munición... Una munición máxima ahora me vendría de perlas, tío. A ver, que si vienen muchos aquí... Sí, si vienen muchos... ¡Oh! ¡Oh! Es que sólo tengo que hablar, tío. Digo, ¿quieres una munición máxima? Pues, Dios, me la dan. ¡Ahí está! ¡Muñito, muñito! ¡Vayan a jugar, cabrón! Vale, vale. Yo ya tengo dinero para la siguiente caja. Yo todavía no... ¡Otra munición máxima! ¡Madre mía! ¡Tirámonos, tirámonos! ¡Tirámonos a tope! ¡Tirámonos a tope! ¡Ah, sí! ¡Sí, cierto! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está! ¡A tope no cojas aún! ¡No cojas aún! ¡El otro, el otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Monos, monos a tope, monos a tope! ¡Monos for the win! ¡Y! ¡Hasta le cae! ¡Hasta le rebotan los putos monos ahí! ¡MUERANSE! ¡MUERANSE, putos! ¡Fucking zombies! ¡Fucking zombies! ¡Pinche pendejo! ¡Pinche pendejo, wey! ¡Pinche pendejo, wey! ¡No mames más, man! ¡Ah, sí! ¡Pues mira! ¡Toma esto! ¡Bum! ¡Mira qué! ¡Hostia, hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Por caja, caja! ¡Como me den ahora la máquina de guerra, tío! ¡Ah, qué profundo! ¡Es difícil esto, eh! ¡Esto es difícil! ¡Ya lo sé! ¡Pero ya vamos a la ronda 10, eh! ¡Sin querer describirte! ¡Five seven, en serio! ¡Madre mía! ¡Voy a morir, tío! ¡Uh! ¡Pare! ¡Me van a llamar, mata el muerto, tío! Vale, pero tienen los... los... los changuitos, monitos, caboncitos A ver... Pues sí, los monos vienen bastante bien ahora, ¿qué lo pienso? A ver... ¡Ahora sí! ¡Uh! ¡Pero mía, Dios! ¡Ocho balas para que muera un zombie! ¡Tatau! ¡Salta ahí, Mario! ¡Salta ahí, no mueras! Ya lo sé, si es que casi me matan unos cabrones ¡Oh, oh! ¡Instant! ¡Instant! ¡Instant kill! Y si me hago el flopper, pues... ¡Me la pelan, me la pelan! ¡Ahí está! ¡Me la pelan, me la pelan! ¡Ah! ¡Un kaboom! ¡Get up, bitch! Me gusta más la traducción al inglés, tío, el de kaboom y todo eso ¡Kaboom! ¡Eh! ¡Me han tocado cuatro perma perks, tío! ¡Carpintero, muerte instantánea, doble puntos y kaboom, tío! ¡Qué perros que somos, Mario! ¿Le salió todo eso? ¡Ale! ¡Hala mira esta cabrón! ¡No le puedo pegar! ¡Si es que le tira y no le da por mí el culo! ¡Eh, eh! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Titititititititititititititititititititiiitititit! suerte tío, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Buah, tío, bazooka. Pasó. Vamos a ver, mi... Dame algo bueno, mierda, dame algo bueno, mierda. Toma, vestido, en serio. No me jodas, hija puta, no me jodas. Cuidado, cuidado, Mario. Vale. Salvada máxima. Máximo. A ver. Pero bueno, un flopper. Que no va mal. Bueno, al menos el flopper nos puede salvar bastante, ¿no? Mucho, 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 mucho. Vale, pues voy a, voy a dejar por aquí unos cuantos, aquí granada por aquí. Buah, yo no creo que aguante esta ronda solo con el bazooka, eh. Usa los monitos. Tengo cheres solo por urgencias, tío. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, no, 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 hijo de puta! Cuidado, cuidado, madre mía. He tirado un mono, pero me lo tragaron, hijo de... Vale, 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 tira mono, tira mono, tira mono, tira mono. Creo que me va a dar el tiempo. Repito, creo. Tira, 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 tira. Corre tío, por favor. A la primera, apretado el primero, venga. Vale, me hago siempre. Yo, último mono, tira el último mono. Venga, venga, por ya que no, corre. Venga, por ya que no, corre. He tirado otro yo, eh, si me alcanza. Por ya que no, venga, venga, corre. Vale, voy saliendo de aquí porque si no... Ya que no, ya que no. Ah, ¡Bum! ¡Bum! ¡Madre mía! Bueno, espera, ahora te darán los 400 puntos de la caja, no te preocupes. De verdad, que te dará el Kabum, que diga. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... ¡Máquina de guerra, tío! ¡Madre mía, estamos condenados! ¡Toma, toma, poco gigante, maricón! ¡Estamos condenados, tío! ¡Los dos tenemos la máquina de guerra! ¡No, pero a mí me falta tirar! ¡Ah, es que no puedo todavía! ¡Venga, eh! ¡Consigue dinero con este, rápido! ¡Consigue dinero! ¡Dios, tíos, 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 tíos! ¡Estamos condenados a morir! ¡Esto desde Dios! ¡Uuuh! ¡No mueras, no mueras! ¡Hay que salir de aquí! ¡Madre mía, tío! ¡Uuuh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí va! ¡Llegar a estas rondas es un récord, tío! ¡Uuuh, uh, uh, ah! ¡Bah! ¡Ahí está! ¡Se la están comiendo! ¡Se la están comiendo! ¡Lo estoy haciendo tragar un poquito! ¡Buff! ¡Ahí está otra! ¡A ver, otra, 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 otra! ¡A ver, otra, otra, otra! ¡A ver, otra, otra, otra! ¡A ver, otra, otra, otra! ¡Ah, que estoy ya no me dejó! ¿Tienes mucha horda? ¿Un mucho qué? Una horda. ¿Tienes una horda muy grande? No. Va, va, va. A ver, este tiro no es poca ganada para ayudarte. Estoy bien, estoy bien. Vale, 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 vale. Ahí está, le tengo un regalito aquí, le tengo otro ahí, me voy corriendo para acá. A ver, ¿se ha muerto o no? No se ha muerto. ¡Ay, ay, ay! Casi me encierran los malditos. ¡A ver, ahora sí! ¡Uuuuh! Casi me matan, tío. ¡Se acabó ya la ronda, tío! A ver, a ver, a ver. La máquina de guerra es mierda, tío. ¡Joder! Si es que estos parecen que son pájaros los de... ¡Ay, que me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Aaah! Haz hordas, tú puedes. Tienes que hacer hordas, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Pero me han ido por aquí, putos zombies. ¿Por qué no me queréis? ¿No huelo tan mal como vosotros? A ver, mueran, mueran, putos, mueran. Ahí está. Vale, vale, vale. Cabeza viene, sin cabeza. Ya, ya está. Por lo menos aquí ya se me han acabado. ¡Ay, ay, ay! ¡Me he quedado uno aquí! ¡Ay, ay, ay! Y me lo he cargado ya con... Vale, 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 vale. Tenemos aquí un cojo. A ver, a ver, a ver. Pudiese yo... Pudiese yo comprarme... ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, Mario! A ver, tío. ¡Fuere! A ver, que te résuró. ¡No le puedo dar, tío! Ah, vale. A tope, a tope. Vamos, por favor. ¡Que toque la radio, tío! ¡Uy! Que me toque... Que me toque, que me toque, que me toque el bueno. ¡¡¡Mátalo, Mátalo, Mátalo, Mátalo! ¡Madre mía! ¡¡¡Que me toque el SBR, tío! ¡Estoy condeado! ¡Que condea, tío! ¡A mí la falta, tío! ¡A mí la falta, tío! ¡A mí no se mata! ¡Es cierto, tío! Pero la falsa, recuerda, apunta a la cabeza. A ver, que me encierran, que me encierran, que me encierran. Por dos, por dos, por dos, por dos. Hay tocado un por dos, recuerda. Oh, tío, me encierran, me encierran, me encierran. Oh, shit. No, 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 tú puedes. He abierto una puerta, he abierto la puerta. A ver, me escapo, me escapo, me escapo. ¿Por qué me escapo? Pues no tengo ni siquiera granadas, ni munos, ni la verga, tío. Ah, ya sé, 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 ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. ¡Flopper! Buenísima. Pero buena para lo siguiente, tío. ¡Ay, me encierran, me encierran, me encierran! Ah, tío, que hay muerte instantánea, no te pueden matar, tío. Aprovecha más que nunca para matar, tío. Hay muerte instantánea, tío. Vamos, 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 vamos. Vale, 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 vale. Hay que aprovechar a des... a quitarlos, a desaparecerlos, malditos. Ay, por cierto, el COD no vale, la bebida del COD no vale. ¿Cuál es esa? La de triple arma. Ah, vale, esa no vale, ok. Las otras sí, ¿no? Las otras sí, todas las demás sí. ¡A la briga, tío, vienen muchos todavía! A ver, que me subo por acá... Venga, tú puedes, tú puedes, gente. ¡No, tío, no, me encierran, me encierran, me encierran! ¡Uf! ¡Qué cerca he estado! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Shit! ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga, venga! A ver, tú te quedas ahí, tú te quedas ahí. ¡No me encierran al flipper, tío, el blooper, ¿cómo se llame? ¡Uuuh! ¡Buena, buena, buena! ¡Madre mía, es lo que nos está salvando, tío! ¡Madre mía, y tanto! A ti y a mí, gente, a ti y a mí. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Oh, no, no, no! ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Qué panza de flipper! ¡Madre mía, esto no lo puedo matar! ¡Ah, ya está! ¿Veo qué? ¿Me lo ha quitado? Ah, vale, no, que creí que me lo había quitado, tío. ¡Venga, caja! ¡Venga, dame algo bueno! ¡Dame algo bueno! ¡Dame algo bueno, cabrón! ¡Aquí es la ronda 13! ¡Venga, venga, venga! ¡Cabrón, sí, sí! ¡Venga, porce, ya! ¡Vamos! Mira, la munición máxima no me caería mal, eh. Muy bien que me venga. ¡Hala, un RPG, tío! ¡Estoy condenado otra vez! ¡RPG! ¡Funición máxima, por favor! ¡Ah, tranquilos, tranquilos! ¡Por atrás no se vale! ¡A ver! ¡Buah, yo voy a por el doble, tío, eh! Si era el... Este, ¿cómo se llama? ¡Spicola! ¡Uh! ¡Uff! ¡Hala! ¡Hala, no, no, no! ¡Coño! ¡Ah! ¡No me fastidies! ¡No me fastidies, gente! ¡No me jodas! ¡Difos de puta! ¡No me dejaron hacer el flop! ¡Les caí encima todos y... ¡Y qué onda! ¡Amortiguaron mi caída, los desgraciados! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ay, ampro! ¡Ay, ampro! Si que se te diera un... ¡Te matan, tío! ¡Te matan! ¡Te matan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No, jodete! ¡No, tío! No sé, tío. Estuvimos muy bien. Bueno. Eh... Pues no la hemos ido... No la hemos hecho muy mal. Estuvo todo bien. Estuvo bien, ha estado bien. Ya. Así es que, bueno, chicos, si les ha gustado y si quieren hacer un reto, pues, más adelante conmigo... ¿Qué tal si hacemos que cuando llegues tú a 10 likes hacemos otro reto? Vale, vale. Es cierto, tío. Agotar, a comentar, a dar likes y a suscribirse si no lo están. Y bueno, pues luego les traeremos otro reto. O si quieren hacer un reto o si tienen algún reto, pues, dejarlo en los comentarios. Y, pues, vamos a tratar de hacer ese tipo de retos. Así es que, chicos, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao!